Saludos a todos, les habla Manuel Flau Ramos, editor del Sol Latino. Hoy, 9 de junio del 2021, grabamos el episodio número 58 del podcast 413. Hoy nos acompaña, como siempre, la directora de noticias de Hollywood Media, Natalia Muñoz. Saludos. Y tenemos como invitado a Ricardo Maldonado, parte de un interesantísimo proyecto que sale de la Universidad de Houston, en Texas, el proyecto de literatura puertorriqueña de Puerto Rican Literature Project. Bienvenido, Ricardo. Muchas gracias, un placer estar contigo, Manuel y Natalia, y con todos nuestros Radio Escuchas. Podcast Escuchas. Siempre he querido decir Radio Escucha. Ah, ok. Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo surge este proyecto? No, porque recibir 1.35 millones de una fundación tuvo que haberle hecho un buen ejercicio a ustedes de formar una colectiva, que es lo que llaman ustedes. ¿En qué es el proyecto? El proyecto comenzó, me gustaría echar un poco para atrás y hablar del background, ¿verdad? Raquel Salas Rivera y yo nos conocimos una semana luego de María, por medio de conversaciones electrónicas, mensajes electrónicos con otros compañeros, compañeras y compañeres que estábamos tratando de levantar fondos para el archipiélago, justamente después del desastre, ¿verdad? Enfrente a tanta devastación, se nos unió, se unió con nosotros la editora y publicadora Erika Mena y nuestra compañera que es traductora y académica Karina del Valle Chorsky. Y de eso nació una antología llamada Puerto Rico en mi corazón, con poemas de forma bilingüe, de más de 25 poetas del archipiélago y de aquí del mainland, en conversación uno con otro, si no con los traductores, si no los poetas, los poemas existen como en conversación. De eso Raquel fue invitada a participar de un evento en el que conoció a Claire Jiménez, escritora de cuentos y que también está haciendo estudios en archivo e historia y terminaron entonces pues uniéndose y Raquel y yo llevábamos desde un principio, teníamos una idea de que queríamos recolectar trabajos y biografías de escritores puertorriqueños desde antes. Es un proyecto que llevábamos en mente, ¿verdad? Porque para nosotros el archivo no era solamente un espacio físico o digital donde podemos mantener u ofrecer documentos para las próximas generaciones, sino lo que los tres, nosotros tres, Raquel, Claire y yo, en conversaciones decidimos que queríamos un archivo que era como un documento viviente, un documento para la memoria futura que participa de una serie de conversaciones sobre lo que fuimos, lo que somos y lo que seremos. Esas conversaciones terminaron con un grant con la Universidad de Houston para digitizar parte de esta colección de Puerto Rico en mi corazón y luego nos acercamos a la fundación de Mellon gracias a la ayuda de The Academy of American Poets, la Academia de Poetas Americanos, y le propusimos un archivo digital empezando desde la implementación de la ley Jones, porque la ley Jones es sumamente significativa para la producción, bueno, significativa por muchas razones, una de ellas es significativa en términos de producción y manejo de documentos, ¿verdad? Si poetas del archipiálogo quieren mandar sus libros a Latinoamérica, pues se rigen por ciertas reglas de la ley Jones, de la misma manera si escritores de Latinoamérica quieren mandar libros a Puerto Rico, esas transacciones son un poco más complicadas porque esos documentos tienen que parar en el mainland y pagar tarifas y luego venir a la isla, eso por lo tanto afecta ese tipo de producción. Entonces queríamos empezar desde la implementación de la ley Jones y cubrir movimientos históricos, literarios desde ese entonces hasta acá y seguirlo hacia el futuro. Bueno, Ricardo, qué interesante, quiénes somos, quiénes fuimos, qué seremos, qué seremos, qué es lo que dice, qué es lo que dice la gente, qué tú crees, hacia dónde vamos los puertorriqueños y la puertorriqueña. Esa pregunta es una pregunta complicada, pero para serte honesto quiero accesar la parte de mi espíritu que me dice, bueno, para contestar esa pregunta creo que es importante formar relación con aquellos escritores que hablaban sobre lo que significaba ser puertorriqueño en todos sus contextos, ¿verdad? Pero más específicamente para mí como escritor, editor, arquivista es, y esto es parte de las preguntas y las conversaciones que estamos teniendo con escritores vivos, trazar conexiones entre poetas de nuestra generación con poetas anteriores y poetas anteriores y poetas anteriores. Entonces no sé qué seremos, pero por lo menos sé cómo es que nosotros hemos creado comunidades y hemos mantuvido conversaciones con, ¿cuál es el término que usan aquí? Mentors, ¿verdad? Con mentor writers, aquellos que han tomado de su tiempo para compartir un reading, una forma de leer a su comunidad y a su mundo, ¿verdad? No sé si estoy contestando la pregunta, pero esa es la manera más honesta en que puedo describir esto. Obviamente el proceso, ahora mismo nos encontramos, esperamos que sea un proyecto de muchos años, ¿verdad? Eso es lo que llevamos, tenemos una subvención que cubre tres años, pero pensamos que esto sería un proyecto de 10, 20 años, 30, 40, y quien venga después de nosotros lo sigue, ¿verdad? Pero ahora nos encontramos en un proceso de hablar con todos estos escritores y la pregunta que más me está enseñando como arquivista y, bueno, en cierto sentido, poeta slash historiador es ¿Quién tú consideras que ha sido parte de tu comunidad? ¿A quién tú te has encontrado que has estado respondiendo? ¿Con quién has estado entablando conversaciones, directamente o indirectamente? Muchas veces yo como escritor, por ejemplo, me paso 20, 30 minutos mirando a mis libros a ver con quién quiero hablar ese día. Ese es el proceso. En el comunicado de prensa que salió de la Universidad de Houston, dice que ustedes tienen aproximadamente 50,000, vamos a poner, items, en inglés, español, que va desde fotografía, manuscrito, poemas, video. ¿Eso ya está en un lugar en específico o es promesa que le han hecho para que tengan acceso a todos esos documentos? Eso es una combinación de ambos. La Universidad de Houston, específicamente Arte Público Press, tiene una colección bien impresionante de escritores latinoamericanos, específicamente escritores latinoamericanos dentro de los Estados Unidos y muchos escritores puertorriqueños. Tato La Viera, por ejemplo, es uno. Sandra María Esteves, etcétera. También hay otras colecciones que llevamos consultando y seguiremos consultando después de la pandemia cuando todos estos centros abran, estaremos, ¿verdad? Entre ellos colecciones en Nueva York, ¿verdad? Una comunidad bastante activa. Pero a la misma vez estamos bien interesados en encontrar y compartir otras narrativas fuera, ¿verdad? O además de las narrativas del archipiélago en Nueva York. Los puertorriqueños somos muchos y estamos en todas partes del mundo. Y tenemos diferentes versiones e ideas de que es ser puertorriqueño y digo, de las cosas que encuentro que me han afectado de una manera, ¿cómo es que se dice? Humble, it has humbled me, es escuchar esa historia, ¿verdad? Yo nací y me crié en Puerto Rico, específicamente en el área metro. Pero si yo tengo una versión de Puerto Rico bien diferente a los que nacieron y se criaron fuera del área metro, en Nueva York, en Chicago, en Hawái, Connecticut, Massachusetts, etcétera. Bienvenido al club de metro de Puerto Rico. Yo soy de Bayamón. Pues yo soy de Guaynao. Yo soy de San Juan. Pero mi familia viene de Peñolas y de Yauco. Bueno, ¿y cómo ustedes van a bregar con el hecho de derechos de autoría? Derechos de autoría es parte de las conversaciones que vamos a tener con todos los autores y con los estates, ¿verdad? Hay escritores, por ejemplo, que tienen representantes y con ellos hablamos, familiares. En otros casos, como por ejemplo, alguien con quien he estado leyendo recientemente, William Carlos Williams. Tiene colección en la biblioteca de Beinecke en Yale, pero también con la casa publicadora New Directions. Es parte de por qué pensamos que este archivo tomará años. Es que tenemos que tener todas esas conversaciones con el Instituto de Cultura también. Así que eso es parte del proceso. ¿Verdad? Son todas estas conversaciones que son bien importantes. Nuestro sueño es, tú sabes, compartir mientras más documentos podamos, ¿verdad? Y que no tenga el permiso para compartirlos. Pero nos mantenemos comprometidos a compartir lo más que podamos. Cuando tú hablas de compartir es que va a haber un website. Exactamente. Donde tú puedes ir y buscar. Exactamente, va a haber un sitio web en el que puedes buscar por autor. También van a haber visualizaciones sobre la historia de Puerto Rico y movimientos literarios. Y otra parte bien importante. Y entonces enlaces a video, performances y declamaciones, por ejemplo. Pero también hay un componente educativo en el que vamos a estar creando currículos para maestros. No solo en español, pero en inglés traducidos en ambos idiomas. Para todo tipo de expresión mediática. Me explico, no solo poemas impresos en páginas, pero también declamaciones, videos, obras de arte. Sabemos que hay una, hay correspondencia o había mucha, bueno, todavía lo hay entre poetas y artistas gráficos. Y eso será parte del archivo también. El poeta puertorriqueño es algo que me inspira mucho a mí como escritor. Que se ha dado la oportunidad de trabajar no solo en la página, sino de muchas maneras. Y el espectro entero es de gran interés para nosotros como miembros de esta colectiva. ¿Hasta ahora has conseguido alguna colección impresionante? Todas las colecciones son impresionantes. Todas. Hasta poemas compartidos por la nueva generación de poetas en el archipiélago. Porque todas son, todas escriben con nosotros. They write with us, ¿verdad? Ok. Pero, ¿verdad? El granro recibimos, digo, recientemente. Estamos en una pandemia. Eso ha sido difícil. Entablar conversaciones con centros con quien ya habíamos hablado en los meses anteriores. Así que estamos esperando a que podamos visitar a Colombia, por ejemplo, donde está la colección de Manuel Ramos Otero. Y, si no me equivoco, Rosario Ferrer. Digo, hay muchos lugares donde hay colecciones. Y, por último, se me olvidó mencionar que Arte Público Press, que es parte, ¿verdad? Nosotros estamos trabajando con ellos. Tienen una colección bien impresionante que la estamos viendo en este momento. Explícamelo de Colombia, ¿por qué la colección está en Colombia? Los papeles de Manuel Ramos Otero fueron entregados a la Universidad de Colombia. Ahí se encuentran. Ahí se encuentran. ¿Y los de Rosario Ferrer? También allí se encuentran. ¿Por qué están en Estados Unidos versus Puerto Rico? Es una historia interesante que no te puedo explicar exactamente por qué, pero hay unos cuantos escritores que donan o venden sus colecciones a universidades de los Estados Unidos o en el archipiélago. Hay otras universidades, no solo Colombia, pero otras universidades, muchas universidades que han recolectado esta información. Por ejemplo, en CUNY, el Centro de Estudios puertorriqueños tiene una colección extensa. Hay otros centros en Filadelfia, hay muchos centros, ¿verdad? Porque hay muchas comunidades puertorriqueñas en todo el mundo. Debería de haber un solo lugar donde, que sí, que existen todos estos sitios, pero un solo lugar, tú vas al website de ellos y te conectan con los otros websites. Un filtro de café, ¿no? Sí, exacto. Una media por donde podemos todo. Exacto. Bueno, lo de nosotros sería una versión de eso. Además de información bibliográfica, encontrarás información. Esperamos incluir información de donde se encuentran esas colecciones. Y digo, y además porque hay que incluir información sobre quién tiene los derechos. Esa información es imprescindible, no solo para casas publicadoras, pero también para académicos y traductores, tú sabes. Saber quién tiene los derechos a un poema en específico o a una obra entera, por ejemplo. Un cuerpo de, tú sabes, de trabajo entero. En términos legales, me imagino que es más fácil bregar con instituciones dentro del marco norteamericano de Estados Unidos. ¿Bregar con instituciones latinoamericanas juegan con otro set de reglas? Cada país cuenta con sus propias reglas de copyright. Pero la mayoría del trabajo, la mayor parte del trabajo que estamos haciendo es aquí dentro de los Estados Unidos, incluyo a Puerto Rico dentro de eso, porque las leyes se rigen acá y allá, ¿verdad? Pero, pero, pero verdad, tú sabes, estamos trabajando con, con un grupo de académicos en la Universidad de Houston que se conocen esto de rabo a cabo. Ricardo, Ricardo, este. La, la, la mujer en todas partes del mundo siempre es casi invisible. Cuando miramos la poesía, literatura, lo que tú quieras de arte, de historia, de ciencia, casi nadie sabe de las mujeres. Hay un esfuerzo, o sea, contundente para que las historias de las mujeres puertorriqueñas sean, ok, cuéntame. Gracias por esa pregunta, Natalia, porque eso es parte de verdad, del espíritu que informa nuestra labor, no solo mujeres, pero otras comunidades que no son tan visibles dentro del archipiélago o dentro de aquí de los Estados Unidos. Comunidades negras, escritores queers, por ejemplo. Es importante darle, es sumamente importante para nosotros dar, crear un espacio para que esas voces sean leídas no solo ahora mismo, pero en un futuro. Muy bien. Y parte del proceso de tú usarla cuando uses el archivo es identificar automáticamente esas voces por medio de metadata. Ok, perfecto. Pero eso es parte de nuestro trabajo y de nuestro espíritu, no diría misión, verdad, pero de nuestra misión, obviamente, pero más nuestro espíritu. Reconocer que hay ciertos tipos de escritores que son reconocidos y ciertos tipos de escritores que son olvidados. Y queremos decolonizar en cierto sentido eso, verdad. Y queremos presentar una manera nueva y más horizontal de cómo recopilar y compartir información y datos con lectores. Historia, verdad, que no sea vertical, sino que sea horizontal, con énfasis en estos escritores que son sumamente importantes en nuestra historia, pero que nunca han recibido, verdad, nunca han sido recibidos como parte de nuestra historia, verdad. Yo sí me pongo a recordar lo que yo leí en la High o la Elemental, verdad. Todos sabemos esos 20 poemas que todos sabemos de memoria. Sí. Pero hay mucho trabajo fuera de eso, verdad. Hay mucho trabajo bien importante. Por ejemplo, ahora mismo estoy, verdad, siempre me recuerdo en la brecha, verdad, un poema que me hicieron aprender en la High y que me lo sé casi de memoria. Es un poema que vive en el corazón, pero justamente al frente mío, que no lo pueden ver, tengo un poster hecho por el equipo de Nicol Cecilia Delgado, poeta excelente y editora en el archipiélago. Y el poema, el poster literalmente dice, reverdece, combate y resplandece, verdad. Que es una manera en la que, pues, tú sabes, Nicol está trabajando con ese poema que todos hemos internalizado. Digo, Nicol es otra de esas poetas que yo admiro mucho, verdad, por su labor como miembro de una comunidad, verdad, como editora. Y digo, esperamos que estamos hablando con Nicol, verdad, para asegurarnos que no solo ella, pero los poetas que ella ha editado son parte de, son parte de, del archivo. Muchos poetas jóvenes. En el archivo ustedes van a conseguir literatura o material en un idioma o en el otro. Excelente pregunta. ¿Ustedes pretenden traducirlos todos? Excelente pregunta. El sueño es traducir todo, verdad. Para eso, eso tomará mucho tiempo, verdad. Tenemos un equipo de traductores. De la colectiva y Claire habla ambos idiomas y estoy seguro que le llegará ese interés a traducir si no lo está haciendo todavía, verdad. O si no lo ha empezado a hacer todavía, pero todos somos traductores at heart, verdad. Y para nosotros es importante que el material que esté presentado en esa página exista en ambos idiomas y que sean traducidos rigorosamente y artísticamente, verdad. Porque una traducción es un trabajo de arte. Pues sí, Manuel, la respuesta es sí, tardará tiempo, verdad, pero esa es nuestra intención, asegurarnos que existan los poemas en ambos, poemas escritos por hispanoparlantes que sean traducidos al inglés y viceversa. Me encanta, Ricardo, que dijiste, todos somos traductores at heart. Exacto. Me encanta eso. Exacto. Y no sé si hay gente que dice, yo he escrito un montón de poesía o ensayo, análisis. ¿Cómo conectan contigo? ¿Cómo pueden ser parte de este gran proyecto? Bueno, nosotros estamos invitando al público que nos escriban a nuestra página, verdad. Que nos escriban a proyectolipr.gmail.com Lo vamos a poner en el texto. Exactamente. Proyectolipr.gmail.com Obviamente estamos hablando de un archivo que tomará muchos años, pero nuestro sueño es que sea lo más, tú sabes, comprehensive. Sí. Pero nosotros ahora mismo, gracias a Melon, estamos enfocados en el trabajo poético, ¿verdad? Y eso era parte de la solicitud, ¿verdad? Pero hemos estado hablando con escritores que no son poetas también. Y en los próximos años estaremos cubriendo obras de teatro, guiones, obviamente ficción y no ficción, todos los géneros, ¿verdad? También es interesante recalcar que los poetas o escritores puertorriqueños muchas veces escriben en más de un género literario. Manuel Ramos Otero es un excelente ejemplo, ¿verdad? Hablamos de la lotería, pero también hablamos de sus poemas, tú sabes, podemos, podemos, hay muchas telas para contar, así que estaremos lentamente, pero con, con seriedad. ¿En el proyecto van a estar incluidos películas? Ahora mismo estamos enfocados en trabajos escritos, dije la lotería y era la novela bingo, que es una novela que, yo te seguí el hilo. La novela bingo, no sé, es una novela que, digo, un ejercicio lingüístico, lo llamaría que, que sigo visitando once in a while, ¿verdad? Porque le saco mucho, ¿verdad? Me siento que existo, en cierta manera mi mente existe con y en contra del mismo texto, ¿verdad? With or, with and against. Pero, ¿me puedes repetir la pregunta otra vez, Natalia? No, 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 lo que dije fue. La pregunta era que si iban a incluir películas o fotografías. Obviamente, un archivo general en otras disciplinas es necesario, ¿verdad? Contribución cineasta de Puerto Rico, de cine puertorriqueño, es bien, es bien importante para nosotros. No solo los clásicos, ¿verdad? Pero el cine que se está creando ahora mismo y las artes clásicas, obviamente, es tan importante para nosotros. No nos estamos enfocando en eso ahora mismo porque pensamos que quizás en un futuro sabemos que hay muchos miembros de esas comunidades que quieren hacer esa labor. Entonces, nosotros nos vamos a estar enfocando en trabajo literario. Obviamente, un guión es trabajo literario. Entonces, si incluimos, ese es nuestro sueño, llegar al momento en que podamos incluir guiones y etcétera, ¿verdad? Pero ahora mismo no estaremos enfocados en cine, en las artes plásticas, al menos que intersecten con la literatura. Y uso literatura, entre comillas, porque literatura es un término bastante amplio que cubre muchos ejemplos de labores que por lo general no son reconocidas como literatura, ¿verdad? Pero, ¿verdad? Esa es la intención, incluir lo más que podamos. En términos físicos, ¿ustedes van a estar basados en la Universidad de Houston? No, hay varios equipos. Tenemos un equipo en la Universidad de Houston. Mi compañera Claire y yo estamos aquí en los Estados Unidos, yo estoy en Nueva York. Claire está en Nebraska, estoy bastante seguro que en Nebraska. Pero vamos a estar volando, no solo entre, tú sabes, Claire tiene la intención de visitar Nueva York en el otoño. Esperemos, ¿verdad? Que se pueda dar. Vamos a estar visitando todas estas comunidades fuera, ¿verdad? Fuera del Hope de Nueva York. Entonces, Raquel y Raquel Salas Rivera y Enrique Olivares Pesante están en el archipiélago haciendo trabajo ahí. Y entonces, también tenemos dos compañeros, Ana Portnoy-Brimer y Ana Castillo Muñoz, que están en el archipiélago. Entonces, estamos presentes, pues, ahora mismo entre, pues, tú sabes, Nueva York, la isla de Puerto Rico, ¿verdad? Pues no tenemos a nadie en Vieques ni en Culebra, y en Nebraska, pero, ¿verdad? Mientras más grande esto se convierta, nuestro sueño es, tú sabes, tener representación en todas las comunidades. ¿Verdad? Porque yo estando aquí en Nueva York, mi pregunta, la pregunta con que yo hago mis investigaciones, ¿verdad? Que, what am I missing? Que yo no estoy, ¿a qué no le tengo acceso aquí desde Nueva York? Bueno, la respuesta es, tú sabes, es ese archivo de documentos y vidas que yo no puedo accesar aquí en Nueva York, es as big, ¿verdad? Ustedes, tú tienes el mismo problema que nosotros tenemos aquí, cuando hablamos de Massachusetts, todo es Boston y Western Massachusetts no existe. No, no, exacto, sí. Sí, no, pero, y digo, y hablamos, tú sabes, de la ciudad, del área metropolitana aquí en el noreste, ¿verdad? Pues está Boston, está Nueva York, pero ¿por qué brincamos con éticos? ¿Verdad? Donde hay una comunidad puertorriqueña, ¿verdad? Y por qué no hablamos de Hawaii también, ¿verdad? También parte de nuestro equipo son una, una, un grupo de académicos y poetas que, que no viven en Nueva York, por ejemplo. So, esa es nuestra intención, incluir a, a, mientras más personas podamos, ¿verdad? Pero, hay que aclarar que estamos en nuestros inicios, ¿verdad? Y va a tomar tiempo, eh, montar esto. Deja mencionarte algo, quizás, me imagino que tú lo conoces o quizás lo conozcas, a Rafael Ocasio. Lo vamos a entrevistar la próxima semana, que acaba de publicar el libro sobre cuentos folclóricos de las montañas de Puerto Rico. Ahí sí. Y lo habíamos entrevistado en un primer libro. Ajá. Y ahora saca el segundo con los cuentos que no nos contó en la primera, porque todavía no había publicado el libro. Claro. Y es sumamente interesante lo que aprendimos en, en, en esa primera conferencia. Excelente. Lo que a mí me encanta es personas como, bueno, como tú, Manuel, este, y tú, Ricardo, y Rafael, y tantas otras personas que mantienen la cultura puertorriqueña palpable aquí en Estados Unidos. Y también en Puerto Rico, porque en Puerto Rico, ahorita mencionaste, Ricardo, la ley Jones, que influye, que, que hay que seguir la ley Jones para, para qué, para comprar y enviar libros. O sea, eso es una locura. Yo sabía que en la ley Jones era, pues, los buques, pues, tenían que, que entran a Puerto Rico, tienen que tener la bandera americana. Así que todos los Toyotas van al Estados Unidos primero, entonces vienen a, 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 a Puerto Rico. Exacto. La ley Jones cubre mucho más que eso. Ok, por lo tanto, si, si uno compra, si una editorial en Puerto Rico compra libros en México, los, los. Esos libros tienen que parar en Florida, probablemente Jacksonville, antes de venir, y entonces, pues, incurren las tarifas. Es lo mismo que está pasando, por ejemplo, yo estuve en Puerto Rico por tres semanas por una emergencia familiar, y fui a hacer compra, y yo pensando, comparando lo que yo gastaba, lo que gasto aquí en, en Nueva York con lo que yo gastaba en Puerto Rico. Por lo tanto, una cabeza, una lechuga por cinco, a veces cuatro, cinco dólares, tres dólares, y aquí es uno. Ni hablar de los, ni hablar del, del mango, ¿verdad? Ni, ni de las morcillas, ni de los aguacates. O los aguacates, ¿verdad? No, en todo. ¿Verdad? Estamos hablando de, de. Exacto, el yugo colonial. De eso es lo que estamos hablando. Eh, como respuesta a tu punto, Natalia, eh, también, también creo, creo que es importante, ¿verdad? Que, esa cultura que, que yo trato de mantener viva, ¿verdad? Es importante también, descentralizarme a mí, porque yo estoy aquí en los Estados Unidos, ¿verdad? Yo tengo acceso a todas estas, a todas estas oportunidades, pero es importante también recargar que, como tú dijiste, los escritores las, las están viviendo y las están haciendo allá en, en el archipiélago, y aquí en los Estados Unidos. Eh, no es como, no es como si el escritor puertorriqueño, como todos sabemos, eh, es, eh, es afamado aquí, o le dan las oportunidades que cualquier otro tipo de escritor, eh, ¿verdad? El escritor nacido y criado aquí en los Estados Unidos, eso no lo reciben, ¿verdad? Eh, el escritor puertorriqueño siempre ha escrito, eh, en los márgenes, mirando hacia el, el mismo, o, 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 mirando hacia sus comunidades, ¿verdad? Y queremos centralizar esas voces. Ok, ¿cuál, cuál es el primer objetivo del proyecto? El primer objetivo, ¿verdad? Es crear esta infraestructura. No podemos tener ese archivo, no podemos compartir esa información si no, si no está la infraestructura Omeca, eh, que es el, el, la plataforma que vamos a estar usando. Entonces, esa es la casa. No podemos llenar esos cuantos si la casa no está construida, ¿verdad? Pero la misma vez, mientras se está creando esa casa, estamos, eh, en el proceso de, eh, de tener conversaciones con los poetas mismos, escritores mismos. So, eh, ahí es que nos encontramos. Ejemplo, te atraigo el caso de, de dos poetas de, de la, de la región, que son muy bien conocidos, Martín Espada. Sí. Eh, lo conozco a él y a su trabajo, claro. Y a su trabajo, correcto. Me imagino que no es fácil, en términos legales, bregar con, ya con una institución como esa, versus una persona que acaba de entrar al, al mundo literario. Ustedes tienen la capacidad legal, me refiero de abogado, me imagino, que negocien ese tipo de acuerdo. Ok, mira, Martín, queremos tener tus libros aquí. Eh, bueno, no vamos a estar, eh, nuestro propósito no es compartir la obra entera, ¿verdad? De cada escritor. Eh, van a ser ciertas piezas, eh, que identificamos en colaboración con, con esos poetas, ¿verdad? Sería, eh, Martín, ¿cómo estás? Espero que esté todo bien. Eh, mira, te estoy escribiendo, como sabes, que recibimos fondos para este archivo, nos gustaría incluirte. Eh, vamos a identificar un poema en conjunto, y por qué no nos reunimos a hablar, y entonces tenemos unas entrevistas en las que hablamos de, de su trayectoria, ¿verdad? Eh, no solo en la isla, pero digo, no, es que Martín se escribió aquí, ¿verdad? Eh, y quiero, me interesaría escuchar más sobre su padre, por ejemplo, etcétera, ¿verdad? Conversaciones basadas en, en el trabajo mismo. En el trabajo. Y en su vida, ¿verdad? Como, como miembro de una comunidad, eh, bastante, bastante importante. La otra es Magdalena Gómez, que, básicamente, donó su, sus archivos a una universidad de la región. Uh-huh. Cuando pasa esa etapa, ¿quién tiene el derecho de, de autor? Magdalena Gómez, o la universidad donde está el archivo? Eh, nosotros hablamos con escritores y con, y con sus representantes, ¿verdad? Que muchas veces nos dirán, ve pa' acá o ve pa' allá, estos son, estos son, este es el poema que quiero, ahora tenemos que hablar con, con, con los que, los que tienen los derechos. Y muchas veces, tú sabes si el autor está, eh, tiene la, tiene la disposición de compartir trabajo, se hace muchas veces más fácil. Ok. Pero entendemos ese tipo de relación y ese tipo de realidad, es una realidad. Bueno, 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 pues no sé, pero yo diría que, por último, Ricardo, mi última pregunta es, eh, es volver al principio. Eh, esto es un proyecto que viene del corazón y del alma. Eh, esto es un proyecto para Puerto Rico y para todos los puertorriqueños y las puertorriqueñas. Y, y es un proyecto, en ese sentido, es necesario, es urgente, y también qué bonito es. Y gracias a todos ustedes por, por hacer ese trabajo, que es difícil, sé que están al principio, y eso va a ser, me imagino que habrán, habrá días en que están abrumados, ¿no? Eh, pero vivimos en esa bruma, ¿no? Así, así es el puertorriqueño, ¿verdad? Vivimos en esa bruma, eh, ay, es que se brega, este tipo, tú sabes, el estar abrumado, muchas veces me doy cuenta que, eh, eso ha sido toda nuestra vida. Esa, esa es la vida del puertorriqueño. Como diría el cabio Díaz Queñones, bregando siempre. Bregando, sí, exacto, y, y digo, es que lo hacemos por la gente que, por la gente que queremos y por la gente que, eh, vamos a querer. ¡Gracias! ¡Gracias!